Damos la bienvenida a Miss Susan Egan Es genial, porque si Mahoma no va a la montaña, que venga la montaña a nosotros Es genial porque aprendemos, se aprende muchísimo viendo a estrellas tan importantes como Susan en el escenario y es un gustazo Es una maravilla y eso nos permite ver realmente de dónde viene el musical, es un lujo La conocí, eres muy seguidor de los musicales Sí, lo que pasa es que me da vergüenza reconocerlo porque los musicales son maravillosos Pero siempre son como una exaltación del amor y de la hortera Entonces yo me movía en un grupo donde no podía reconocer eso Pero ahora he salido del armario y sí, soy un fan de los seguidores De hecho he venido esta mañana a la masterclass de Susan Egan Y me quedo fascinado con ella, es una actriz aparte muy talentosa, muy inteligente Es más que evidente, estamos con los actores de Evil Dead, el musical Que se estrenará el 31 de octubre, no me quiero dejar a nadie atrás Y bueno chicos, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué habéis venido a hacer aquí? ¿No tenéis que estar ensayando ya? ¿No estáis nerviosos? ¿Ya queda nada? Sí, ya queda muy poco para estrenar, pero esto no nos lo podemos perder Claro que no, por favor, Susan Egan Bueno, nada, estamos un poco nerviosete, pero que nos hemos perdido un poco Dijimos, vamos a manchar a la gente de sangre, pero nos vamos a contener Hoy venir relajados Sí, porque nos vamos a reservar para el 31 de octubre el estreno de Evil Dead, el musical En Kinépolis, en Kinépolis Yo llevo muchos musicales, pero todavía pienso que estoy aprendiendo muchísimo Y lo que me queda, entonces, pues nutrirte de gente con otras experiencias Sobre todo, bueno, pues en actuar en teatros como los de Broadway, pues debe ser impresionante Tiene que tener una energía esta mujer que debe traspasar los muros, ¿no? Entonces, bueno, empaparte de todo eso siempre te enriquece mucho Bueno, yo pasármelo bien, porque a mí me encanta Susan Egan Fue la primera Bella de Broadway Y yo como hice ese montaje también de Bella, pues la verdad que es un poco recordar esos momentos, ¿no? Y ver un pedazo de artista, claro Hizo de Bella y de Sally Bowles Es que claro, es que tenemos a las dos, o sea, es que... Pues mira, ha sido muy curioso porque, bueno, el concierto me está encantando Encima está cantando canciones que me gustan mucho De Wicked y así, ¿no? Se me hace, pues, muy novedoso verlo en una voz diferente Y nada, esta mañana estuvimos charlando acerca del personaje De cuando ella lo hizo, que ella tenía mi misma edad Cuando lo hizo 23 años y está siendo muy curiosa la experiencia Es una chica encantadora, humilde y profesional Y se aprende muchísimo con gente así ¡Gracias! 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 Pues es totalmente estimulante Creo que es una mujer muy grande Una profesional tremenda Porque esto es cultura de musicales Porque hay que recordar que esta es la primera de una serie De la que va a haber muchas más Entonces, ¿tú recomendarías Masterclass y luego el concierto? Absolutamente, absolutamente Y la gente que no se dedique a esto Y que no vaya a tomar las clases porque no sea cantante Que vengan igualmente porque es un espectáculo superior Para ver a una gran cantante y a una tremenda actriz también Aода dejarastanden I'm befying gravity I'm flying high Defying gravity And soon I'll match them in renom And nobody In all of ours No wizard that there is Or was Is ever gonna bring Me ¡Suscríbete al canal!